Hizo análisis y hemos tratado con miedo a la aprobación que nosotros estamos en la misma postura porque nos basamos bien en base al pronunciamiento de la aprobación que en este caso nos atravesamos que hagan los combinadores ejecutores en común que ha hecho el pronunciamiento y entonces nosotros no hemos autorizado y en estos momentos hemos procedido para para que la gente, este, mujer, estos vehículos que hagan en circulación. Quiero decirles que manejan estos vehículos jóvenes que no tienen la experiencia muchas veces como que hablan haciendo competencia en la calle que están exponiendo la vida de los que tienen este servicio. En el pan, me decía necesariamente, este, mi esposa que ya quería, que iba a uno de esos patos, como decimos, muy rápido y no, no, se dio cuenta que había un túmulo, pasó en el túmulo y le pidió este vehículo. Una señora con su bebé que iba en ese vehículo, salía volando. El bebé, inconsciente, casi muerto, la señora es muy, muy libre. Son los resultados, son los impuestos. También este servicio se presta para lo que es el consumo, traslado de drogas. Entonces nosotros hemos tomado la decisión pensando que si nosotros en estos momentos autorizamos, estaríamos dejando una mala herencia para los desilusos, para nuestro pueblo. Y no queremos traer en esta discusualidad. Y por eso, señores, también le hacemos esa comunicación. No es como dicen ahorita los juegues que son alrededor de unos, dicen que son ocho, unos legales, y que ahorita hay otros ocho no legales, y que vienen otros cuatro vehículos más, que podrían ser alrededor de 20, 22 vehículos acá. Y ya eso habría un gran descontrol de nuestro municipio. Entonces, señores, apoyen, porque no estamos haciendo, tal vez, porque tenemos alguna represalia en contra de alrededor de unos diez, de unas diez, y no es eso. Les hemos dado posiciones para que compren estos vehículos, porque creo que sea para luchar, para que sea para la pasión. Les hemos dado la oportunidad, pero simplemente no van a escondir. Y entonces, lo último, les informo, es decir, señores, es la discusión. Espero que podremos bien, y que este año 2013, que Batsú tenga más de 70 proyectos. El año pasado podríamos haber más de 78 proyectos, y este año vamos para más. Así que, bienvenidos, porque a trabajar se ha hecho. Muchas gracias, con muchas oficinas, y siempre con la bendición de Dios. Muchas gracias.